Será una inauguración presidencial muy diferente que lo regular. El equipo de transición del presidente electo Biden ha invitado a que la gente no viaje a Washington DC para el 20 de enero y evite agrupamientos en todo el país para no difundir el coronavirus. Un evento sin muchas celebraciones y muy participación. Entretanto, todos los ojos de la política estadounidense están enfocados en Georgia, donde cuatro candidatos se disputan dos escaños del Senado. Tanto es la tensión que el vicepresidente Mike Pence viajará a ese estado y ambos, Biden y Trump, se espera que participen en eventos antes del 5 de enero para favorecer a sus propios candidatos. Esto mientras Biden dijo hablando de su nueva nominación como secretario de transporte que Pete Buttigieg jugará un papel importante en los planes de su administración para poner a la nación de nuevo en pie después de la pandemia. Viajar, en mi opinión, es sinónimo de crecimiento, de aventura, incluso de amor. Mientras, el Congreso está cerca de aprobar un nuevo paquete de estímulo económico de 900 mil millones de dólares. Esto ayudaría a la población afectada por el COVID-19 y la crisis económica. Pero queda una sombra en el medio de todo esto. CNN afirma tener información sobre que Trump ha dicho a algunos asesores que se negará a salir de la Casa Blanca el día de la investidura. La posibilidad ha alarmado a sus asistentes, pero pocos creen que Trump realmente lo cumplirá. Jacopo Luzzi, voz de America, Washington.